Nosotros habitualmente, aunque somos bastante autorreferentes, sobre todo yo, no voy a negarlo, pero generalmente hablamos de noticias que ocurren en el país y que nos involucran porque vivimos en el país, pero es bastante indirecto. Vamos a hablar ahora de una noticia que nos involucra personalmente, particularmente le involucra a Tamara, que tiene que ver con un juicio que se está llevando a cabo contra Felipe, contra su hermano. Contanos vos lo que pasa y lo que tengas ganas de decir de eso. Y después opinamos todos para criticarte. Pueden opinar porque en realidad opinan en todos los programas, estuve viendo un poquito ayer, y sobre todo porque el abogado de la otra parte se pasea por todos los medios contando todo, cuando en realidad, cuando son casos así, a él lo acusan de abuso sexual simple. A Felipe. Sí. Espera, espera, ¿qué es abuso sexual simple? La acusación en términos concretos, ¿en qué...? En este caso, supongo que son distintas cosas. En todos los casos tiene que ver con abuso sexual sin penetración. Y en este caso, en este caso es una chica que dice que ella estaba tirada en un sillón y Felipe pasó caminando a la cocina y le tocó la cola como por arriba del pijama y siguió caminando. Y después no habló nunca con él, era la hermanastra de la pareja de Felipe en aquel momento, la mamá de mi sobrina, y le dice que pasó caminando, le tocó la cola y siguió y eso es todo. O sea, eso entra en abuso sexual simple. A ver, hermanastra de... A ver, Felipe estaba casado con una chica... Sí, con Sofía. Con Sofía, que es la mamá de Juana, la hija de ambos. Sí, sí. En ese momento, la mamá de esta chica estaba casada con... ¿Cómo es la hermana? Era la hermana hasta, ¿cómo es la relación? Y el papá de Sofía tenía una pareja que tenía dos hijas. Entiendo. Una de ellas es la que dice que él pasó a la cocina, le toca la cola por arriba del pantalón y se va. ¿Y eso es todo de lo que se le acusa? Eso es todo, yo leí toda la causa, ayer estuve en el juicio, porque yo lo dije la otra vez en una entrevista, dije, llegamos a juicio porque no quisimos arreglar. Por supuesto, estas cosas se pueden terminar antes si uno arregla, o no, o decís no, vamos a juicio y demostrar lo que estás diciendo. ¿Arreglar qué es? ¿Juntarte y hacer un arreglo de plata? Sí, de plata, o cerrarlo antes, o cerrarlo en juicio abreviado. Tenés dos, sí, tenés tres posibilidades. ¿Cuáles? Pero me parece que en estos casos que son sexuales no aplican un juicio abreviado, pero en el juicio abreviado vos tenés que reconocer tu culpa. Claro, en el juicio abreviado vos decís lo hice. O lo que se hace habitualmente, bueno, tenemos el caso de Villa. Pero habitualmente el que quiere arreglar es el acusado. Generalmente, pero sí, bueno, no sé, a veces las partes se ponen de acuerdo. Bueno, en este caso no quisimos arreglar nada, fuimos a juicio, y ayer, yo no sé ni siquiera cómo es un juicio, pensé que duraban siempre muchísimo tiempo. Entiendo que en este caso fue solo ayer, hablaron los testigos. Yo también hablé de cómo estaba él ese año. Bueno, hace muchos años que viene muy mal él con su adicción, pero ese año en particular estuvo todo el año mal, o sea, no podías tener una conversación lógica con él, que eso es lo que yo declaré, digamos, yo en el momento no estuve. Lo que yo podía decir era cómo estaba él de salud en aquella época. Hablaron los testigos, fue la ex de Felipe también tuvo que declarar, el ex suegro de Felipe también tuvo que declarar. Ellos cuentan otra historia. Lo que ellos dicen es que en aquel momento cuando lo cuenta, la chica que hace la denuncia cuenta otra cosa de lo que después denuncia. ¿Ninguno es testigo presencial del hecho? No. No, son testigos de cuando ella les cuenta. Lo que ella cuenta. No hay nadie en esa situación, salvo las dos personas que están, digamos, Felipe y esta persona. Sí, por ejemplo, que cuando la primera vez que lo cuenta y toda la primera etapa, ella nunca nombra la palabra vagina. Y después cuando hace la denuncia dice, me tocó la cola, llegando a la vagina. Como suman algo que les llamó la atención mucho a la familia, que son los testigos de cómo lo cuenta ella en aquel momento, ¿no? Obviamente nadie estaba. Así que ayer fue el juicio. Lo cuento todo porque igual el abogado de la otra parte cuenta todo. Después se pasea por los programas y cuenta todo cuando supuestamente la chica que hace la denuncia había pedido reserva, pidió ayer que salgamos todos cuando ella habló. Y después él va y se pasea y cuenta todo. No entiendo la lógica, pero bueno, entonces lo cuento. Terminó ayer, entiendo. Y el lunes va a estar... Sí, claro. A ver, contanos de nuevo los testigos. Sí. Hablaste vos. Sí. Contando cómo estaba Felipe en ese año. Sí. Habló la ex mujer o la mamá de la hija de Felipe que dijo qué cosa. Que también dijo que no es lo que ella contó en un primer momento, que ella tenía problemas emocionales previos, porque lo que ellos dicen es que después de eso ella empezó con problemas y Sofía convivía con la chica y dice que ella tenía problemas de antes. Y eso que Sofía hoy en día no tiene relación con Felipe. Felipe, digo, se separaron hace como cinco años y no tienen una relación excelente. Hablan por Juana, venía a buscarla, lo que sea, pero no quedaron en amistad. Con lo cual, digo, no es que ella tiene una intención de defenderlo por algo. Con todo eso, que ella la veía con problemas emocionales previos y con todos otros traumas que tiene, que le habían pasado a la chica que denuncia, que no vienen al caso ni los tengo que contar, pero contó cosas porque hay una pericia que le hacen a una psicóloga. Claro, en este caso lo que va a evaluar el juez generalmente cuando hay dos posiciones en pugna, alguien que dice esto pasó y otra persona dice esto no pasó más allá y no tenés testigos presenciales y tenés después testigos que pueden decir qué dijo ella o no y testigos que pueden ofrecer quién es ella y quién es él. Pero los jueces generalmente se van a bajar en la pericia oficial. ¿Qué dijo la perito oficial? Claro, le hicieron pericias psicológicas a ambos. A ella le hicieron una pericia que dice que tiene traumas, que puede haber tenido traumas, pero inexactos. O sea, no necesariamente... Referidos a ese momento. No necesariamente ni por eso, ni sexuales. Y a Felipe también le hicieron pericias que dicen que no tiene perfil de abusador. Entonces supongo que después, no sé, cómo decide un juez... Y más allá de la descripción de los hechos, ¿qué pensás, qué sentís, qué onda? Lo que yo siento es, por supuesto, que es muy injusto. Yo hablé con él en aquel momento, él no podía creer lo que le estaban planteando, lo que le decía la chica esta, y lo que él dice es que el hecho no pasó, con lo cual, por supuesto, yo le voy a creer a mi hermano. Y me parece muy injusto. O sea, lo tuvimos que sacar de la clínica donde vive haciendo rehabilitación para llevarlo y sentarlo ahí y que lo acusen de abuso sexual a una persona que viene con problemas de adicción hace muchísimos años y problemas psiquiátricos además, que realmente no sabe de lo que le están hablando. O sea, no... ¿Y vos creés que hay ensaneamiento por el apellido? No, no, no creo que haya por el apellido. Sí creo que cuando las causas son mediáticas se las trata de otra manera, que si fueran dos desconocidos, creo. Pero no creo que por el apellido, porque si no eso es decir que, no sé, que al juez le cae mal la familia, entonces... No, 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 pero que... En los medios, por supuesto. En los medios, sí. Pero, qué sé yo, a eso estoy acostumbrada. Trato de no ver, igual, porque dicen barbaridades, porque no saben, porque ni siquiera leen la causa y opinan. Pero eso me pasa todo el tiempo. No, no creo que haya ensañamiento en particular. Siempre que sea alguien más o menos conocido, hacen esto, hacen una carnicería. No les importa para nada la salud de los demás. ¿Alguien quiere decir algo de todo esto? ¿Me quieren decir unas palabras? No, yo ayer me acordé, mirá que estábamos con millones de cosas, y me acordé todo el día de que Tamara estaba en el juicio. Y pensaba nada, el programa, que no sé, o sea, un caso, una denuncia, es una cosa, pero lo vivimos a través de Tamara, todo el tiempo ella poniéndole el hombro a la vida de su hermano, y es como que, nada, como acá nos hicimos una familia, lo tenía presente todo el tiempo esto de ella ahí también atajando este tema, dentro de toda la catarata de la vida del hermano, que ella cobija, acompaña, sufre, abraza. No sé, me acordaba del hermano en el cumpleaños, la otra vuelta, también cuando le agradeció tanto lo que ella hace por él. No sé, lo vivo a través de ella, con ganas de que esté lo mejor posible. Yo no sé por qué ves eso, Tamara, que no ve nadie. No, yo tampoco. Es decir, Tamara, buena persona, solidaria, buena hermana, buena... Soy. Sí, lo bueno de esto es que, o sea, suceda lo que suceda, termina. No, a ver, yo quiero decir dos cosas. Primero, uno siempre lo tiene de alguna manera, pero lo que ve de la cobertura mediática del tema de Felipe te vuelve a plantear el desafío de la necesidad de que los medios seamos más humanos, más empáticos, que no hagamos cualquier cosa por el rating, que seamos más precisos en las cosas que... Cuando se habla de otras personas, sobre todo de otras personas que tienen algún tipo de problema, lo que hay que hacer es, nada, registrar eso y no ser sádico, no ser miserable, no entregar todo por... Yo sé que estoy pidiendo algo que es imposible porque va con la naturaleza. Eso primero. Y después algo de fondo, que era difícil decir, y nosotros lo decíamos cuando fue toda la discusión del Me Too también, que la discusión era, de por sí, cuando hay dos personas y hay dos testimonios que están encontrados, tiene razón la mujer cuando denuncia abuso. Y yo decía, eso no funciona así en la justicia, porque tiene que haber una prueba, ¿no? Porque si no, se somete esto a muchas arbitrariedades y va a tener una... Y es muy difícil porque las mujeres podían decir, bueno, no nos escucharon durante tanto tiempo, ahora nos escuchan y nos dan la razón cada vez que lo decimos. Y es muy difícil encontrar ese punto, pero hay un momento en el cual depende la gravedad de la acusación, depende de muchísimas otras cosas, hay un momento donde en caso de duda se favorece al acusado o a la acusada o a quien sea. Era un principio como muy fuerte del derecho respecto de esto. No sé, Gus, ¿vos querés decir algo? No, a ver, me voy a meter solamente por lo que escucho de Tamara en la parte legal. El juez puede valorar solamente como un atenuante el estado de Felipe. Eso no lo hace inocente si el hecho hubiese sucedido, cosa que... No, no, eso sí, por supuesto. Y si la pericia que hace la perita oficial, que generalmente las pericias son pericias de parte, cada uno presenta sus pericias, pero la que toma el juez es la pericia oficial. Si la pericia oficial marca que Felipe no tiene ningún rasgo de abusador y que no puede determinar que la chica tenga un trauma por ese momento específico, bueno, la duda siempre debería favorecer al acusado. En este caso a Felipe, ¿no? En este caso, la duda debería favorecer al acusado, pero bueno, habrá que esperar. No, no, no sabemos, pero si no hay... Muchas veces, aunque no haya una prueba contundente, los jueces se toman de la prueba indicial. Los indicios los llevan a hacer condenas. Yo he visto muchos casos de eso, pero acá... ¿Cuál sería un indicio si alguien es acusado de... No, no, por eso te digo. Acá no parece haber... No, podría haber prueba indicial si todos los testigos pueden aportar cosas que lleven, más allá de que no haya ningún testigo directo de la situación, que puedan llevar a pensar que eso sucedió. Si la perito contundentemente dice esta persona tiene un trauma específicamente sobre un hecho sexual y además puede, en tiempo y espacio, graficar en qué momento fue. Pero si eso no está... No sé, yo no estuve en el juicio, con lo cual estoy hablando desde afuera con los elementos que uno recoge. Sí, te lo conté, te lo conté. ¿Eh? No, es que todo lo que yo conté recién. Claro. Pero con esos elementos daría la sensación de que no hay, digamos, mucho para discutir. Qué sé yo. Pero bueno, son esos elementos que Tamara nos está contando. Muy bien. Sí, igual me preocupa, o sea, pase lo que pase en el resultado, o sea, lo bueno es que termina la semana que viene porque psicológicamente para alguien que está haciendo el tratamiento que hace mi hermano es muy duro y muy fuerte, digo, llevar a cabo esto. Entonces, ya más que el resultado, a mí me interesa que termine. Y ya más que el resultado,